Música Muchísimas gracias ¿La están pasando bien? ¿En serio me están mintiendo? Me están pasando bien Me van a castigar a Sampo A señor locutor Vamos a poner el chimpancé Mira que hace poquito Lo trajimos acá, lo botamos allá Le sacamos allá del fondo de la laguna Así que Bueno, bueno Sí, sí Eso ya hace rato Eso se debe ser Porque hay mucho banana Un gran bono Un gran bono Bueno ¡Vamos para todas las bolonzas! Y así el de pasito Para los hinchas de... ¡Aplausos! 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 ¡X Forro! ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!